Buenos días, la Unco Bariloche está presente en la celebración del Guiñón Tripantu. En esta ocasión ha sido así en situación de aislamiento por las condiciones imperantes, pero seguramente con el acompañamiento de muchas más. En esta celebración del pueblo mapuche, año nuevo, nueva salida de sol, se bremoña cada vez más extensiva por suerte en nuestras vidas. Además, compartimos con el pueblo mapuche y con sus descendientes, amigues, colegas, compañeros de trabajo, compartimos espacios de distinta índole. Las universidades públicas y gratuitas son un elemento valioso dentro del esquema del Estado argentino. En su fin último, tienen la tarea, o deberían tenerla, de generar un pensamiento crítico capaz de transformar realidades y de contribuir al bienestar del colectivo para el que sus puertas deben estar siempre abiertas. La historia debe ser la piedra fundamental de donde surja la mirada del presente y la configuración del futuro. El Estado argentino termina edificándose sobre el genocidio de pueblos originarios. Es esa la realidad histórica. Estamos, como seres humanos y como institución en este caso, después de eso. Cada persona o institución debe imprimir su huella en su tiempo y su contexto. Ni la negación ni la culpa permanente son un camino. Sí, la responsabilidad. Es una obligación en el marco de la educación argentina y de sus herederos. El conocimiento histórico. Y cuando digo conocimiento, es atravesar aún los vicios, prejuicios y la manipulación que el propio sistema educativo sigue reproduciendo. Y es camino y obligación también el trabajo permanente para mirar el presente con el conocimiento de la historia y promover la transformación del mismo en una realidad más justa que intente permanentemente poner en jaque los mecanismos de dominación y de reproducción social de extrema desigualdad, tanto en cuestión de clases como en cuestión de diversidades. La UNCO y la UNCO Bariloche quiere dar un paso en este sentido. Hoy, como se hizo el año pasado, dando este espacio y como lo seguirá haciendo los años posteriores. Debemos ser conscientes que como sistema educativo nuestro rol es fundamental en la generación de derechos y en reivindicar los que nunca debieron ser silenciados, pero dando las herramientas para que esto se traduzca en acciones ejecutadas por personas convencidas desde argumentos sólidos. Este año nuevo o salida del nuevo sol es la celebración más importante del pueblo mapuche, en el que se pide y se agradece a un mismo elemento fundamental para la vida, el sol, fuente de sabiduría y de renovación. En estos ciclos de la naturaleza todos nos vemos reflejados, y en este año, en medio de la pandemia por coronavirus, donde el mundo entero tuvo y tiene su cuarentena, debemos repensarnos, repasarnos, renacer y proyectarnos con el espíritu profundo que este día ancestral sostiene, y entender la belleza que esta celebración puede traernos, incluyéndola conscientemente como sociedad. La semilla sueña el árbol que vendrá, dice el compañero poeta Jorge Espíndola en su poema Otoño. Y para terminar, quisiera leer otro poema, un poema de Bernardo Colipán que dice, Anochece, una mano dibuja en los vidrios, el rostro de una helada cuyo nombre ha olvidado. Los manzanos sueñan la felicidad de compartir el mundo con los pájaros. La nueva salida del sol ilumina el camino de los perdidos. El invierno hunde sus pies dejando una huella sin forma. La estación de las lluvias es nuestro único consuelo. Noche de Huichipantu, un nuevo orden perdura en las cosas. La memoria recupera el silencio anterior a la palabra.